¡Qué pita grande vamos a ver! ¡Mmm! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué delito! ¡Qué enorme! ¡Qué chulada! ¡Tipo! ¡Mira la lástima! ¡Pobre! ¡Pobrecito! A mí me da lástima la gente que perdió esa... esa milpita ahí porque miren gente ¡Miren cómo se ve gente! ¡Miren! Ahí hicimos la escena del emigrante ¿Se acuerdan de esa serie? ¡Miren! ¡Este palo! ¡Miren! ¡Este palo! ¿Se acuerdan de la serie del emigrante? ¡Ahí donde está ese palo! ¡Ahí! ¡Ahí medito! ¿Cuándo hicimos ese pedacito? ¡Y miren! A mí lo que me sorprende es que mira... ¡El nivel que ha cogido! ¡Pérdicamente estamos... ¡Ya nos llegó a los pies casi! ¡Miren gente! ¡Mira! ¡Mira el palo! ¡No el palo! ¡Se llevó el palo! ¡Se llevó el palo! ¡Se llevó el palo! ¡Se llevó el palo gente! ¡Miren! ¡Gentes! ¡Miren! ¡No! ¡Se lo llevó gente! ¡Se lo llevó gente! ¡Miren ¡Mira el palo! ¡Mira el palo girls! ¡Mira el palo! ¡Mira a veces la anticrotSQL gente se fijaron como arrastró el palito gente se fijaron allá va el palito mira como mueve el palo es más duro mira Choco, allá donde estábamos nosotros ya no podíamos estar allí miren como está donde estuvimos nosotros creen que como pudo verle se lo llevó una piedra que le pegó grande porque le pegó fuerte no palos miren otro gente allá lo lleva ya no se vio el palo no se hundido lo hizo allá va la rama se va a llevar ese otro ya quedó sin menos fuerza ya quedó con menos fuerza ya va a ver se lo va a llevar quiero poner el 3 3 ahí se lo lleva ya van a ver que ahí se lo va a llevar que grande demasiado miren que ha crecido no se va a confiar no se va a confiar porque no gente esto es demasiado demasiada agua solo miren solo miren gente que crecido se lo llevó vuela que si le pegan piedra la chula la trae abajo si ya creció miren ya viene para arriba pero como nosotros es que miren 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 el nivel miren el nivel gente miren esa ragua la hora que viene miren la ragua la ragua la ragua se llevó todos los palos los amates se los llevó estamos viendo ese otro allá lo lleva nosotros la captamos la captábamos cabalitos allá estábamos mira donde estábamos todos allá todo el nivel que ha subido el nivel naranjo también se salió desde la manuela no pero no es nada esa del naranjo como esta esta y la captamos cabalitos hermano todo desde el principio todo se los llevó el palo si si no hermano el palo no mejor vamos para allá para la peña si no hay peña mira ve el palo de amate no se los llevó después llevó un cuje ahorita le está dando a ese a ver si se los lleva miren si tambien el naranjo si yo la capté y mandé el grupo ya subió el nivel el naranjo casi topa lo que es el fuente esta topa esta topa el puente yo quería yo quería ir a verlo ya una roja le pegó una piedra y que si se los está llevando a puras pedradas vamos a subir a un lado donde te acabamos un poco más de visión venga pues venga y ojalá esta grabada se los llevó tres palitos los tres llevó mira la milpa que estaba al otro lado chepe no dejó nada nada vamos a tomar más víctimas ahí para abajo no hombre es que pero mira allá van los palos allá van los palos allá van por la calle la barra y el río ah el río de la Bessi ya pero esperate ahorita ya vamos a ir pero mira 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 entonces vamos ahorita vamos no no así que lo lleves a quien te vas a llevar vos a chepe y fe que vaya conmigo grabando porque yo un poco voy con esa ajá necesitamos miren ahí los cubrió todo pero necesitamos captarlo de otros ángulos no un poquito más grande era más grande pero aquí quizás así era feo así era así era la de mí pero la cuestión es que esto bajaban todos los días como todos los días dejaba de llevar un poquito después quiero ir a ver a la calle la barra a aquella que medio oye al doble vamos vamos no perdamos tiempo vamos vamos ahorita vaya chepito andate vos con chepe y yo me voy a ir con pey porque chepe va grabando también entonces no podemos ir los dos en el mismo hey tom pey sorprendido yo la verdad encantado si 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 vamos 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 a ir ahí su avetón gente gente esta es una aventura una aventura extrema y hoy es lunes gente el día volviera querido esta vez es demasiada gente es demasiada demasiada agua gente es demasiado gente que barbaridad que barbaridad ahorita vamos a ir a captar la calle la barra gente la calle la barra dale 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 puente de garza a dejarlo o allá puede anda a dejarlo es que el chepito se nos puede deslizar o algo y nosotros por lo menos estamos mayores delante aquí vamos gente patapito a la barra y 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